Patrimonio Cultural presenta con un medallón que tiene las iniciales de mi papá, JFG, fue con él en 1945. Y ahí, como no cabíamos, mi papá compró un lote en frente del Parque de la Esperanza. Era un baldío desde la casa de mi papá hasta la huerta de Don Melitón Barba. Cuando nos mudamos a Emilio Carranza 215, teníamos que ir al colegio dos veces al día, a pie hasta el Colegio Morelos, 8.15 de la mañana y 3 de la tarde. Entonces, la última calle que había era la H Garza. Y ahí, a espaldas, ya era una huerta de nopales. La González Gallo eran unos zanjones, unos paredones de tierra roja. Se resbalaba uno y llegaba uno con las pompis llenas de tierra roja. Y previendo eso, mi papá, como también ayer ahí, afuera del Emilio Carranza, compró un viaje de tepetate y un viaje de arena amarilla para que no se ensuciara la ropa tanto de nosotros para que mi mamá no batallara para la lavada. Jugábamos en la arena, hacíamos castillitos. No era la tierra roja. Mi papá, cuando construyó ahí, hizo unas porquerizas al vasoplas que casi daban al río, que venía de allá. Y teníamos cerdos. Teníamos, aparte de ir a la escuela, teníamos que barrer las corraletas todos los días y un pozo que hizo mi papá como de dos por dos, sacar el agua a pulso para todos los animales. Y de ahí al colegio. De ocho y media de la mañana, media hora para comer y hasta las nueve de la noche. La anécdota de ahí era que en cada pilar, en cada pilar del portal, excepto la presidencia, había puestos de madera empotrados. Los de enfrente de con mi papá eran dos de senadoría, uno de birria. Era Librado Gutiérrez, papá del chivo que vende birria en el mercado. En el mercado, en ese tiempo, en el centro, había cuando empezaron los famosos chocomiles con plátano. Y eran en el puro centro. Estaba dividido la mitad. Eran chocomiles los dos. Uno era de un propietario y otro era de otro. Es más, los muchachos que están ahorita vendiendo chocomiles, son hijos del que inició Silvestre Pérez. Y de ahí ya estaban las fruterías, había guaracherías, había ahí... Pues diferente comercio. La forma del pie, una horma, y sobre la horma tejían, y tenían como un banco, y era donde después, para poner las suelas, agarré... ¡Para, para! Ahí sí, ya los exhibían ahí, a la gente del rancho venía y comprábamos sus guarachitos. Pues que cenábamos ahí, en los puestos de Doña Chabela, había gran variedad, había, por ejemplo, enchiladas, tacos, pozole, unas huilotitas que nos freían ahí, también junto con la graniza, todo ahí. Con Roberto Navarro, aunque en la ferretería que decían los chiminos, nos íbamos, por ejemplo, a la presa, a la presa de la zurda, a la cacería Matar Milontas. Había en el, donde está ahorita, la farmacia Benavides, vendían, le llamaban cubiertos, y era Cesario Flores, el que los cocinaba, cocinaba en Córdoba 130, y de ahí también era en un puesto, y era, pues era, era, camote, vidaga, todos esos, los dulces ahí. Con mi papá, pues era ya dulce, ya eran los, los garapiñados, las trastracolaciones, este. Mi papá sí vendía esto, todo eso vendía mi papá. Él vendía todo, vendíamos, por ejemplo, este, frijol, maíz, garbanzo, avena, jalpiste, galletas, azúcar, piloncillo, y, 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 no había, bolsa, teníamos que envolver en papel de estrazal. Pensábamos, y, 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 mi papá le fue bien, porque como la calle era muy amplia, este, venían las tracas lecheras, a entregar la leche, a, a, a lo que es ahorita, la, la fábrica de hielo, por por Río Díaz. Y, entregaban, y ahí se estacionaban, hasta, las salinas, por ejemplo, venía de Mirandillas, venía Leandro García, José, de la capilla venía un tío de los Garbancitos, Martín, Juan Martín, que le decían por apoyo de burras, ese salía exactamente, llegaba y a la una de la tarde se regresaba a la capilla en Guadalupe y servía, como había poco transporte, la gente viajaba entre las cántaras de la leche y los costales de fórmula para las vacas, y de ahí viajaban por ejemplo, hasta la capilla, el Jagüey, el Cuatro, el Callejón Colorado, se iban bajando y nosotros íbamos al rancho de mis abuelos y era del Cuatro, de la carretera hasta el Cuatro una legua, bonito era el mercado bonito, había una placita que era la del curato, enfrente de lo que es la Casa de la Cultura, y ahí era la Casa de los Sacerdotes, y ya por la calle Lerdo estaba la Oficina Federal de Hacienda, también una finca preciosa. Ah, sí, venía la gente del rancho, yo me acuerdo, porque a veces, de vez en cuando había un destacamento militar que le llevaban sardos a los militares, y se llevaban pistolitas y todo se llevaban, entonces la gente venía por ejemplo, en la pepena, pepenaban frijol y en las Quilihuas, es una canasta pero chiquilla, y se la cargaban y la traían con frijol, y entre el frijol traían la pistolita, envuelta en un palio acá, escondido allá, y mi papá les compraba el frijol a los de allá, ya guardaban, guardaban las, ya a la gente, ya que le vendían el frijol a mi papá, dejaban encargada la Quilihuas, y se iban a misa, y después regresaban, y ya se iba cada quien en su transporte. Teníamos un broche, donde, le voy a platicar esta anécdota, que un hijo de mi tío el gringo, que fue tesorero municipal, decía, decía, por ejemplo, por decir, ya, teníamos un broche con correspondencia, no, no, lo decía, por ejemplo, este, si le mandaban algo, por decir, a Lolita, decía, María Dolores Venegas, este, tienda de Juan Francisco, domicilio conocido, y llegaba todo, ahí llegó a haber, este, pues, gente que mandaba, inclusive, dinero en sobres, y ahí les entregábamos todo. Es que era muy conocido, era muy conocido, y llegaba así, bueno, sí había también que venía ya, por ejemplo, este, ya nominado a quien, por ejemplo, y ya traía el domicilio, por tal, si, hay uno, si, hicieron, 100, número 100. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en esa edad, hacíamos, yo, hacía muchas letras de cambio, porque ya existían, gente que, 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 que comerciaba ganado, este, ya me sabía, hasta, por ejemplo, Benjamín González era el que compraba más ganado, venía un señor de Tepic, Don Chuy, y ahí hacían las tratadas, hacían las tratadas, que te vende una vaca que te vende acá, y pues sí, nada más que pago el día de San Andrés o el año nuevo. Es el 30 de noviembre, entonces yo ya sabía, yo ya sabía hasta de memoria, era una letra de cambio, 20 centavos, ¿qué compra? Benjamín González Navarro, sí, ya sabía, el domicilio del que firma el documento, sí, Tepic 18, ya me lo sabía de memoria, mire, mi papá, este, yo tenía que ver unos 4, 5 años, 4, 5 años, en la parte alta de, 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 de local de mi, de mi papá, esta había una, 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 una dama muy, con mucha presencia que tenía un kinder, entonces tenía que subir por el costado de conmigo papá, entonces, este, yo, yo no sé por qué se me dio, que, que, este, llegaba, y, 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 y nuestra maestra nos revisaba las manos para el aseo, el que le llevaba sucias, lo revisaba que se las lavara, entonces, este, yo, yo, a propósito, cuando, 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 antes de subir la escalera, se le llevaba el piso, me sucias en las manos, la maestra le dijo, mi papá, hoy, lo voy a dar el don Juan Francisco, este, Miguelito, lo regrese, a ver, hace las manos, y ya lo regrese, Y mi papá, Milán, ¿qué hicieron ahora en el kinder? Patitos, Magdalena se llamaba, y ahí aprendí yo, cuando eran, algo así, un poquito más de cinco años, aprendí a leer y escribir, entonces era un grupo de, era una casa, un salón adaptado así, pero no era escuela, entonces ahí, ya de ahí, al colegio Morelos al primer año ya no había, no había, no había, no había kinder, no había, no había kinder, entonces, este, así terminé yo la, la, la primaria ahí, ahí, en el colegio Morelos. El papel me embretado que está ahí, me daba cartas de recomendación a la gente que recibe, que contrataban eventualmente a trabajar en Estados Unidos, entonces, este, por enfrente de lo que es la Parisina, había cuartos que eran como escritorios, por ahí tengo un, todavía un, este, había un, mi papá, si conoce a Gustavo, a Gustavo Figueroa, al doctor, el papá de él era escribano y él, este, entonces, mi, una carta de recomendación, mi papá les daba la hoja, Fausto las, las llenaba, entonces, al margen, al margen, este, eh, eh, ponía, por ejemplo, este, la, 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 la foto del recomendado y el sello de la primavera, eh, eh, que la me reportaba con él para irme en el camión de los azules de las 8.45 de la mañana y un día estaba yo ahí, cuando llega un señor, le dice, de por allá, de cerca del, 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 del ojo de agua, creo que se, pues, se, llega y le, y dice, ah, porque, este, no, no, eh, ya había bancos, pero necesitaban una, para, es decir, un, un cheque, necesitaban una firma de conocimiento para poderlo canjear, y estaba yo reportándome con él, para irme allá a ver que se le ofrecía, porque un hermano de mi mamá era mayorista en Navarrotes, y yo, él se llevaba la lista de lo que le faltaba antes de mi papá, y Timoteo Alcalá fletaba de allá para acá, este, traía la mercancía, entonces, yo estaba con él, este, nunca, yo nunca le dije papá, ni él, y él nunca me dijo hijo, éramos Juan Francisco y Miguel Juan, identificados, entonces, estaba yo con él, cuando llega, llega un señor, y le dice, y dice, dice, eh, ¿se encuentra don Juan Francisco? No sé quién le diría, dijo, si a la orden, alguien, ah, dice, ah, mire, este, un hijo mío me mandó este cheque, este, este cheque, este, más que no, no me lo cambian, si no hay un, un, una, hay, una firma de conocimiento, ¿no? Y mi papá, lo alcancé a ver yo, $1,900 dólares, estoy hablando de, qué sería, de, $1,900 dólares, estoy hablando de la fecha, entonces, mi papá lo firma, este, va, este, y ya que sí, ya que sí va a salir, mi papá le dice, oye, ¿dónde vives? A ver, explíqueme, está dando una firma de conocimiento a una persona que no sabe dónde vive, y lo abracé, oye, Juan Francisco, este, estás dando una firma de conocimiento a una persona que no sabe dónde vive, es que la gente tiene que ir, hay aquí nadie, hay que ayudar a la gente, bien, desde conmigo, papá, en la esquina, en el mismo portal, nomás, que ahora es una licorería, estaba Gertrudis Barro, también, una tienda muy, muy acomodita, muy asedita, por cierto, le voy a platicar una anécdota, vendía, este, o sea, lo de barrotes, y también, y también vendía cerveza, había hieleras, no había refrigeradores, ¿verdad? Y llega, a ver, ese, uno de los institutores llega allá y le dice, oiga, este, eh, puedo tomarme una Coca-Cola aquí, sí, espero, empezó a tomarse la Coca-Cola, el inspector, y ya le dice, oiga, también, entonces, lo sustancial, que, 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 que bien tiene, como la base de mercancía, tiene, un día, su tía, dijo, y entonces, dice, sí, dice, no, hay de pasos y se cae a la trastienda, acá tengo más, no, pues le levantó, por presumir, mire, ahorita, para la pandemia, ¿sabes lo que hay que hacer? ahorita, ya estamos practicando eso, la quinoterapia, dos caballos antes de comer, Por cierto, fue en 1949, que después de que haciábamos las corraletas y les dábamos de comer a los marranos, dos amigos de Rogelio y mi hermano y él se fueron a jugar al río. Y en el río había unos sabinos en medio, había como un camellón en medio. Entonces había de cuenta, este es el puente de la calle Constitución, el camellón venía aquí, el río venía por acá y daba vueltas así. De este lado quedaba la Nestlé, donde enfriaban el leche. Y se fueron ellos a jugar, eran como las seis y media de la tarde, con Sebán Pascual, Castellanos, Raimundo Vázquez, Cirugelio y mi hermano, para atraparse a los sabinos. Yo me quedé remojando el garbanzo, le damos el garbanzo remojado a los cerdos, pero lo remojábamos un día antes. Y yo me quedé y cuando terminé, ya iba yo para allá, cuando empecé a ver que venía un torrente de agua con mucha basura y apenas se alcanzaron, apenas se alcanzaron a salir del camellón para acá. Y esa vez, fíjese, el torrente de agua, es la única vez que yo vi que el agua brincaba, el puente, siendo que tiene dos bocas grandes, brincaba a la carretera el torrente de agua. Y ese venía, por ejemplo, había el cauce del arroyo, era pesada, en una parte de más arriba allá, que le decían el chorro. Era como una cascada pequeña, como de unos cuatro metros. Y era agua rodada así, pero roja, roja, roja. Y acá abajo, más para acá, para donde está San Pablo, y ahora el tabrón, ya era una tranquilidad, algo así. Y acá abajo, más para acá, para allá, cuando empecé a ver que venía un torrente de agua. El agua era roja, roja. Entonces, en las calles había tubos de fierro que se iban tapando por tanto lodo. Y entonces, y eran tubos de fierro, pero arriba del empedrado. No era oculto, no era oculto, sí, por encima. Entonces, gracias a eso, don Salvador Padilla Andrete, tío de Jaime Padilla Gutiérrez, que fue presidente municipal también de TEPA, gracias a él tenemos agua potable. Él, en ese tiempo, este, dio la mitad del costo de la maquinaria que trajeron de, de, este, no sé de dónde, de Suiza, por allá de, no, no sé. Y dio la mitad y financió la otra mitad. No tengo el dato de no sé cuántos millones de pesos costó en ese tiempo. Miren, yo me adelanté a la época. En el fútbol, gané más o menos para formar un pequeño patrimonio. No el dineral que ganan ahorita los que se tatúan y se pintan el pelo y todo eso. Entonces, este, yo, 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 yo tuve que, en dos épocas de mi vida me adelanté a la, a la, a la actualidad. En el noviazgo, tuve que respetar a ocho cuñados y a mi suegro. Si tenía buena condición física, porque nunca me alcanzaron. Por eso, en la noviazgo me adelanté. Ahora les presto a las muchachas hasta las tres, cuatro de la mañana y tan tranquilos. La pedida de la mano se acostumbraba antes, este, llevar una persona de respeto y un sacerdote. No asistía el novio. Entonces, este, yo, el padre Felipe de Alba, que hasta entonces era el apároco aquí de Patitlán, y un, un gran, gran amigo, que siempre estuve agradecido con él, que tenía en la ferretería, cuando estaba hecho con miles, que era insurgente, 18. Entonces, era el padre, Roberto Navarro, este, fue, fue, el, el, el que fue al pedimento acompañado del padre Felipe. Por cierto, este, ya ahora, ya ahora, este, les digo que, que yo me casé por una nota musical. Porque, don Fernando, el papá de Lolita, pues, compró un violín de esos de colección y le gustaba mucho la música. Entonces, les, 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 este, les digo, de broma, que él estaba, en su estudio, ya en la escueleta, y que le dije, don Fernando, me da la mayor. En el año que yo, yo me casé por una nota musical, yo quería una nota musical, no me dejaron escoger. Este, habíamos puesto de fecha, el 4 de septiembre de 1968, pero Nacho Trelles me convoca a la selección nacional, entonces, pues, nunca había ido yo, pues, a una, a la selección. y me tocó la fortuna de jugar la innovación del estadio Cuauhtémoc de Puebla, jugando contra Checoslovaquia. Así es que ya vivía de la patada. Mire, yo vivía de la patada. Este Larín salió en un álbum. El 31 de enero de 1960. Normalmente íbamos a misa de 8 de la mañana a la parroquia. Ya en el Colegio Morelos, pues son colegios que ya tienden al catolicismo. Inclusive los viernes a veces había una hora santa en el Santuario Guadalupe. Y los traían. Sí, traían. Estaban marcados. Y ahí, por ejemplo, un lugar para cada año. Primero, segundo, tercero, cuantos, quince, sexto, eran el Santuario Guadalupe. Sí, 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 todavía había, pero un día después ya cambió. Bueno, pues la fiesta era, por ejemplo, lo de los famosos carros alegóricos. Los comerciantes patrocinaban como ahorita un carro alegórico. Y los comerciantes patrocinaban uno. Y el encargado de recoger, este, para el carro era mi papá, que era el que lo tenían ahí. ¿Eso de él? No, nada más, nada más hacer, visitar a los demás, con cuánto vas a cooperar. Y ya, por sí lo acompañaba una persona, de los mismos comerciantes. El recorrido era nada más del Santuario, San Antonio y la parroquia. Había mesones, miren, por ejemplo, había, había, este, por esta calle, Vicente Guerrero, había un mesón. Había, había dos mesones por la calle Constitución. Los mesones eran, eran, este, de que venía gente y les daban alojamiento y podían, podían, este, por ejemplo, si alguien venía en caballo, en burro, también había un modo de que lo dejaron ahí. Por eso se llamaban mesones. Los famosos meseros, los mesones. Los famosos meseros, los mesones. Los famosos meseros, los mesones.